Está pidiendo cancha de vuelta el móvil, así rápido y dinámicos arriba gente. Nos vamos de vuelta al encuentro con Magdalena Correa. Yo tengo tan buenas noticias Dani, porque Claudia Umpierres va a arbitrar en el próximo mundial de mayores femenino que se va a desarrollar el próximo año en Francia. Y además quiero aprovechar, porque esto vale la pena destacarlo, está entre las 10 mejores juezas FIFA del mundo. Y atención, es uruguaya, tiene 35 años y comenzó su carrera ya por el 2003. Es oriunda de pan de azúcar, ya la conocen muchísimo, pero siempre es bueno destacar este tipo de cosas. Claudia, primero que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad, recontenta y bueno, entrenando. Ahora tenemos 6 meses para seguir entrenando duro, así que contenta. Pero bueno, ayer celebramos y hoy ya estamos entrenando de vuelta. La sacamos del entrenamiento, eso le quiero aclarar y también agradecerle. ¿Cómo viene justamente esa preparación de cara al mundial y qué fue lo que efectivamente te llevó a poder concretar esto? Bueno, la preparación yo hace dos años que estoy entrenando con Noelia Lorenzo. Empecé a entrenar lunes, miércoles y viernes diferenciado, porque martes y jueves entrenaba con los profes de la AUF. Pero como habían cambiado las condiciones de la prueba física, no me alcanzaba solo con esos dos días. Así que bueno, por suerte, a través de las redes sociales, la conocí a Noelia, vine a entrenar con ella. Y la verdad que cuando empecé a entrenar con ella, en 13 años, nunca había podido aprobar la prueba de varones, la FIFA que hoy rinden para poder arbitrar Copa Libertadores Sudamericana. Tenía que bajar la velocidad en 6 segundos. Y bueno, era un desafío importante y la verdad que ella fue fundamental, porque desde el primer día me dijo, dale tranquila que vamos a llegar. Y bueno, me mata todos los días, a veces me hace hacer doble horario acá también. Pero bueno, conseguimos el objetivo y eso también fue como, digamos, el trampolín para poder hoy estar concretando el objetivo del mundial. Este es el segundo, ¿verdad? Este es el segundo. Ya has arbitrado sudamericanos, de juveniles y demás. ¿Qué representa esto en tu carrera a los 35 años también, no? Sí, este mundial es especial porque, además, yo tengo un tío que jugó en el fútbol profesional y su carrera la hizo en Francia. Así que cuando me enteré que el mundial iba a ser en Francia, tenía como un sentimiento especial incluso para la familia. Pero es especial porque yo al otro mundial fui con mi hija con un año y cuando terminó el mundial, en julio, yo dije, bueno, ya está, ahora ya el cuerpo no me va a dar. Y todo lo contrario. O sea, a pesar de, obviamente, la nena fue creciendo, entrenar más también me quita tiempo de la familia, de estar con ella. Pero, bueno, mi esposo también es árbitro, entonces también entiende. Me han apoyado pila y son mis pilares fundamentales. Y, bueno, creo que hoy siento que estoy en mi mejor momento físico, a pesar de que estoy más grande que en el otro mundial. Ahora, hay cosas que no se pueden obviar y tiene que ver con las posibilidades que tienen las mujeres, sobre todo en el deporte. Un tanto machista por momentos, pero que una mujer logre todo esto para vos, que sos la protagonista que representa. Y estoy orgullosa, o sea, ese sentimiento de decir, bueno, poder demostrar a la gente que no creía, había mucha gente que no creía que una de nosotras podía dirigir en primera división. Lo logramos, demostramos. Y yo siempre digo que no solo soy yo, sino que todas las que estuvieron atrás, la primera generación de árbitras, Laura en su momento, Laura Jaimonat, estuvo como asistente. Y, bueno, siempre era como el imposible de que una de las chicas estuviera en primera. Se demostró que se pudo. El hecho de hacer un segundo mundial de adultas, la verdad que para mí era algo totalmente impensado. Porque obviamente siempre te dicen que cuanto más grande sos, tu rendimiento va bajando, no es que vas a estar mejor a medida que pasan los años. Así que, bueno, creo que es poder demostrar que se puede. Y que, bueno, a las mujeres que se animen y que hagan lo que les gusta. Y que no dejen, yo digo siempre, que no dejen que les digan que no se puede o que una actividad no la podés hacer porque sos mujer. Quedan muchísimas preguntas por hacerte. Te vamos a invitar a piso y vas a tener que ir y contar muchísimas anécdotas de lo que representa, sobre todo, el rol que juega la mujer en este deporte que es, como decíamos, tan machista. Así que muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Dale, gracias a ustedes y, bueno, un saludo para todos. Queda el compromiso. Dale, dale, voy a ir, voy a ir. Antes del mundial, Claudio Empierrez va a estar allí en el piso de arriba, gente, contando muchísimas historias que seguramente te va para compartir. Ahora seguimos con ustedes.